Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Jorge Franco, especialista en marketing digital e ingeniero de sistemas y telecomunicaciones. Antes de continuar, si te gustan los negocios y ganar dinero a través de internet, te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube. Todos los días subimos información de interés sobre marketing e internet, dropshipping, ventas en Amazon, Facebook Ads, ingresos a través de YouTube y mucho más. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por su interés. El día de hoy con un nuevo video más en donde aprenderás cómo ganar dinero a través de internet. Hoy vamos a conocer un poco sobre Smart App, una aplicación que te va a permitir colaborar con empresas de tecnología y asimismo vas a poder ganar dinero por esa colaboración que realices. Básicamente, esta plataforma lo que te va a permitir es resolver encuestas y a través de una aplicación, pues brindarle estadísticas a esta empresa, a Smart App, con el objetivo de que conozcan cuáles son tus gustos y cómo utilizas tu dispositivo móvil para luego ellos venderle esas estadísticas y esos datos a empresas de mercados, con el objetivo de que puedan mejorar los productos. Básicamente, ese es el funcionamiento de la plataforma y tú, por prestar ese servicio, lógicamente vas a recibir una retribución económica. Ya en un momento te voy a explicar cómo funciona esta plataforma, pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal, a jorgefram.com. Simplemente me buscas y das clic en el botón rojo donde te podrás suscribir para tener acceso a videos relacionados con marketing digital y cómo ganar dinero en internet. Y si te interesa tener tu propio activo digital, acceder a más de 500 horas de contenido relacionados con marketing digital y empezar a ganar entre 300 a 2700 dólares mensuales, te invito a que ingreses en la parte inferior de este video o cualquiera de mis videos, vayas a la descripción y hagas clic en este enlace, Sistema GDO. Inmediatamente vas a ser enviado a esta página donde dice Capacítate y Gana Dinero, en donde simplemente tienes que dejar tu nombre, tu correo electrónico, tu número de WhatsApp y allí te enviaremos directamente las instrucciones con el objetivo de que ingreses a nuestra Academia de Marketing Digital. Allí vas a aprender cómo podrás comercializar y ganar dinero por más de 50 productos que tenemos disponibles para que puedas utilizarlos a través de la plataforma Hotmart, la plataforma de productos digitales más importantes del mundo. Entonces, si te interesa, nuevamente ve a la descripción de este video, haz clic en el enlace y cuando ingreses a esta página, deja tu nombre, tu correo electrónico y tu número de WhatsApp e inmediatamente te enviaremos toda la información. Muy bien, volviendo aquí con Smart App, simplemente lo que vamos a hacer es traducirla al español para que comprendas un poco cómo funciona la plataforma. Entonces, haga que sus intereses importen, o sea, lo que tú haces y lo que te gusta. Únete al estudio de investigación de Smart App y sea parte de una red influyente de usuarios de tecnología que convierten sus datos en información útil y dinero extra. Entonces, tal y como te comentaba, tú lo que vas a hacer es brindarle información técnica a esta empresa de cuáles son tus gustos e intereses según el dispositivo que estés utilizando y con base en esto puedas ganar dinero. Entonces, ¿por qué deberías unirte? Primero, porque vas a ayudar a construir un mundo digital mejor. La comunidad de aplicaciones inteligentes ayuda a capacitar a los usuarios de tecnología de todos los ámbitos para ayudar a mejorar los servicios en línea que millones de personas adoran y utilizan todos los días. Básicamente, tú vas a ayudar a que los productos del mañana en cuanto a tecnología funcionen mejor. Y además, vas a ser parte de una comunidad élite de personas influyentes que participan en investigación y que ayudan a compartir sus ideas y opiniones significativas. Entonces, aquí vas a conocer la opinión de varias de las personas que pertenecen a esta comunidad y, lógicamente, la idea es que tú lo veas y saques tus propias conclusiones. ¿Cómo funciona esta plataforma? Primero, lo que vas a tener que hacer es registrarte y, de esta forma, tú simplemente vas a realizar una breve encuesta para averiguar si reúnes todos los requisitos con el objetivo de que puedas participar dentro de esta plataforma. Luego de que hayas sido aceptado, vas a poder instalar un software. Este software lo vas a instalar en tu dispositivo móvil o computadora y lo que va a hacer esta plataforma es trabajar de forma de que tú no te des cuenta, pero va a ir recopilando datos. Conforme recopile datos, va a ir almacenándolos sin almacenar, lógicamente, tus datos personales y estos datos van a ir a empresas de estudios de mercado que buscan mejorar sus dispositivos. Y ya, de esta forma, estas empresas van a poder desarrollar dispositivos más seguros y mejores según los gustos que tú estés teniendo en estos momentos y tú vas a recibir una retribución económica por ello. Entonces, tercero, vas a disfrutar, vas a mantener tus dispositivos conectados y realiza encuestas para obtener recompensas por contribuir con información importante. Entonces, si quieres registrarte, simplemente das clic en este botón que dice Me gustaría registrarme. Ahora, ¿cuáles son los datos que recopila esta empresa? Primero, información sobre intimidad. La aplicación inteligente se ejecuta en segundo plano mientras recopila datos de forma anónima y segura sobre los dispositivos que estás utilizando. Se recopilan datos sobre el uso del dispositivo, las características que tiene el dispositivo, las aplicaciones que tienen instaladas, los sitios web que visitas y los servicios. Y de esta forma, lo que hace la plataforma es recopilar esta información para brindarle esta información a las empresas de mercado con el objetivo de que sepan qué tipo de contenido se deben desarrollar a futuro. ¿Cómo se usan los datos? Los datos de investigación recopilados en el estudio de investigación se utilizan para ayudar a las aplicaciones, sitios web y empresas tecnológicas favoritas a mejorar sus servicios y funciones. No se va a compartir ningún tipo de información protegida o personal con nadie. Entonces, aquí puedes ver que está segura la información. Y sobre el estudio de investigación, es un proyecto de investigación de mercado realizado por Berto Analytics con el objetivo de mejorar aún más la tecnología favorita. Los miembros de Smart App Community obtienen recompensas al compartir anónimamente datos sobre los usos de los dispositivos que tienen. Y luego los datos se analizan para ayudar a las empresas a comprender cómo brindarle una mejor experiencia en línea. Ahora, ¿cómo vas a ganar dinero? Pues van a ver una serie de encuestas y sorteos que tú vas a poder responder y vas a poder ganar dinero en efectivo directamente a PayPal con el objetivo de que puedas ganar dinero con esta plataforma. Así mismo, los participantes van a obtener recompensas regulares. De esta forma, hay personas que pueden ganar 5 dólares por cada 30 días que sus dispositivos permanezcan conectados. Además de bonos gratuitos de lealtad adicionales que se van a dar cada 3 meses. Entonces, si tú deseas ingresar a esta plataforma, lo que tienes que hacer es simplemente registrarte. Acá yo te recomendaría mirar las preguntas frecuentes con el objetivo de que puedas conocer un poco más cómo funciona la política de privacidad de esta empresa con el objetivo de que ninguno de tus datos que tú tengas ahí sean, digamoslo así, visibles para esta empresa porque lógicamente hay muchos datos tuyos privados. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, si tú crees que los datos personales tuyos no son tan importantes como para poder tener esta aplicación funcionando en tu celular, te invito a que la uses. Pero si consideras que la información que tú tienes es de mucha reserva y no debe ser divulgada, lógicamente debes tener cuidado al momento de registrarte. Yo cumplo con brindarte las herramientas que sirven para ganar dinero en internet, pero de acuerdo a lo que son las políticas de privacidad y como tal, el riesgo que tú quieras tomar al momento de instalar esta aplicación ya depende completamente de tu parte. Entonces, amigos, eso es todo por hoy. Finalizamos aquí. Te invito a que te unas a este canal. Se llama jorgefrán.com Donde vas a encontrar información de primera mano sobre cómo puedes aprender a ganar dinero desde el celular o desde internet. Para ello, vas a simplemente registrarte a este canal. Vas a dar clic en el botón rojo que dice suscribirse. Y si deseas acceder a más contenido sobre marketing digital y deseas aprender a ganar entre 300 a 2.700 dólares semanales, te invito a que des clic en este enlace que aparece acá en la descripción que dice Sistema GDO. Inmediatamente hagas clic en ese enlace. Vas a ser dirigido a esta página donde dice Capacitate Ahora y Gana Dinero. En donde vas a dejar tu nombre, tu correo electrónico, tu número de WhatsApp para enviarte las instrucciones directamente a tu número celular. De esta forma, este programa es un programa de formación de marketing digital. En donde vas a tener acceso a las nueve estrategias que hemos desarrollado para que toda nuestra comunidad esté generando ingresos de forma recurrente y prácticamente de forma automatizada. Allí vas a aprender cómo puedes comercializar más de 50 productos digitales que tenemos ya disponibles, listos y creados. En donde vas a poder ganar el 80% en comisiones por la comercialización de estos productos. Así mismo, vas a conocer las nuevas estrategias, vas a tener acceso a un programa de 565 lecciones en donde vas a poder aprender cómo tener tu propia estrategia de marketing digital lista y funcional. Entonces, amigos, nuevamente te invito a que te unas a este canal JorgeFran.co. Simplemente des clic al botón suscribirse, el botón rojo. Y luego, si deseas acceder a nuestra academia de marketing digital, simplemente hagas clic en este enlace y luego dejes tu nombre, tu correo electrónico y tu número de WhatsApp para ingresar. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.